Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para el vídeo de hoy vamos a terminar ya con las recomendaciones del Black Friday, ¿vale? Porque entre YouTube y todas las ofertas que os he ido compartiendo también por Instagram Madre mía, qué semana, ¿habéis pecado? Seguro que sí, he pecado hasta yo, o sea... Es que esto no puede ser Pero bueno, en el vídeo de hoy me voy a centrar en las ofertas que hay en la web de Look Fantastic Look Fantastic ya sabéis que es una web que recomiendo en muchísimas ocasiones Tenéis un montón de productos, cuidado de la piel, maquillaje, cabello, de todo También tenéis algunos aparatitos, ¿vale? Que también os voy a enseñar para hacer estos pelos así tan bonitos Y luego también otros dispositivos que vienen muy bien para poder limpiar la piel o como tratamiento O sea que tenéis un montón de productos en la web de Look Fantastic Así que hoy me hace mucha ilusión el poder colaborar con ellos para poder traeros mi lista de recomendaciones De los productos que van a estar rebajados y que yo os diría Si tienes que comprar algo, lo que os voy a mencionar os va a encantar Así que nada chicos, si queréis saber cuáles son mis recomendaciones Quédaros a ver el vídeo que empezamos Y bueno, antes de comenzar con todas mis recomendaciones Os comento que los descuentos van a estar disponibles desde el momento en el que este vídeo esté publicado Hasta el 2 de diciembre, ¿vale? Así que tenéis unos días para poder comprar, aunque también os digo que las cosas se suelen agotar bastante rápido Así que también tenedlo en mente Pero bueno, tenéis unos días para poder hacer vuestra lista de productos que queréis probar Que queréis reponer, autorregalos, regalos a alguien Que yo también estoy aprovechando mucho el Black Friday para hacer como compras navideñas Así que aprovechar los descuentos porque vienen también muy bien Y luego, aparte de las ofertas que ya tenéis en la web También me han dado un código que es Ciber Crazy Makeup Y con ese código vais a tener hasta un 55% Que se dice pronto Esto quiere decir que con algunos productos, pues aparte del descuento Se va a sumar un 10, un 20, un 30%, distintas cantidades Pero vais a tener hasta un 55% de descuento En algunos productos seleccionados de la web de Lufantastic De todas formas, os voy a dejar la caja de información todo detallado Para en caso de que yo me explique mal, se me haya olvidado algo o lo que sea Estará todo bien detallado en la caja de info Al igual que he linkeado todos los productos que os mencione en este vídeo Y bueno, voy a empezar por cuidado de la piel Porque solamente tengo, bueno, tengo dos cosas que mencionaron Que sí, uno es el que más he estado utilizando Makeup y terminamos ya con el cabello Así que de cuidado de la piel, el producto que sí o sí quiero recomendar en esta ocasión Es el jabón Purity de Philosophy Este jabón llevo años Y cuando digo años, a lo mejor son 4 o 5 años utilizándolo Desde que vivía en Estados Unidos que empecé a utilizarlo Me encantó Y cuando volví aquí a España era como ¿Dónde lo voy a encontrar? En Lufantastic Así que ahí tenéis este jabón ahora en monoferta Creo que hay varios tamaños de botes Y este viene muy bien para poder desmaquillar la piel Yo sobre todo lo utilizo como segundo paso de limpieza Primero el aceite Y el segundo paso es este producto Y limpia la piel súper bien No la reseca para nada Y os prometo que se nota la diferencia Cuando utilizo esto a cuando utilizo mi jabón del día a día O sea, yo no sé qué tiene este producto Pero funciona estupendamente para poder quitar lo que queda ya de maquillaje en el rostro Y dejar la piel totalmente limpia Para luego continuar con el resto de productos de cuidado de la piel Así que si no lo habéis probado Os lo recomiendo Y ahora mismo con la oferta podéis aprovechar para poder comprarlo O como yo estoy haciendo reponer Y de rostro, ¿vale? Aunque en sí no puedo hacer una recomendación al 100% Porque simplemente llevo unos días utilizándolo Y se supone que hay que utilizarlo como unas 4 semanas para notar la diferencia Pero he estado investigando un montón Llevo mucho tiempo detrás de este dispositivo Porque después de ver a Lucía hablar de él De ver a mucha gente Es como que ya te pica el gusanillo y dices Yo tengo que probarlo, ¿vale? Así que es el dispositivo de Nufase La versión mini Esta versión viene además con el gel Que es el primer Y es el que va a ayudar a poder utilizar Digamos así el dispositivo en el rostro Es básicamente lo mismo que una ecografía Una ecografía sin gel No se ve nada El gel lo que hace es como un conductor Para que la onda se pueda de verdad transmitir Y se pueda verlo de dentro Entonces esto es básicamente lo mismo El gel va a ayudar a que la onda del dispositivo Se pueda transmitir a vuestra piel Ahora, esta cosica de aquí ¿Qué hace? Efecto lifting, ¿vale? Y eso ahora mismo nos encanta a todos Entonces nos va a ayudar a ir levantando Pues tanto la zona del pómulo Como también la zona de la mandíbula Y también lo podemos utilizar en el cuello Evitando la parte de la tiroides, ¿vale? Porque antes de nada Yo recomendaría leer las instrucciones, ¿vale? Porque yo además tengo problema de tiroides Así que hay que evitar toda la zona de la tiroides Pero lo que hay que hacer es Pequeños masajes para arriba Con el dispositivo, obvio, en funcionamiento Y con el gel Pero pequeños masajes para arriba Para ir ayudando a ese efecto lifting Además, recomiendan hacer una foto antes y después Que es justamente lo que yo he hecho Así que en cuatro semanas Ya nos volveremos a ver Y os enseñaré las fotos antes y después Y veremos cómo funciona el dispositivo Pero de primeras, después de todos los resultados Reviews y todo Yo aprovecharía con el descuento Porque se queda muy bien de precio Y bueno, vamos a continuar ahora con el maquillaje Y voy a comenzar por la marca de Beauty Bakery, ¿vale? De Beauty Bakery os recomendaría básicamente toda la línea Porque todo lo que he probado me ha flipado Todo funciona estupendamente Pero si me tengo que centrar en dos cositas, ¿vale? Para que tampoco sea demasiado agobio Me centraría principalmente la base de maquillaje La Instant Bake Es justamente la base que llevo ahora mismo en el rostro Y esta base de maquillaje Desde el primer día que lo probé, flipé Principalmente es una base que va a dejar Como el aspecto un poco jugoso del rostro Pero a la vez ayuda a controlar los brillos Y tú cuando lees eso dices ¡Ja! No va a funcionar Pues error, funciona estupendamente Te deja la piel que no está mate al 100% Te deja la piel jugosa Textura súper ligera Cobertura modulable Aguanta estupendamente durante el día Y últimamente además Como me gustan más las fórmulas más ligeritas Y que sobre todo pueda modular la cobertura Que se pueda seguir apreciando todavía a mis pecas Esta fórmula me está encantando Ahora mismo sigo mezclando dos tonos El 339 neutral Y el 351 neutral ¿Vale? Porque dependiendo de si estoy más monero o más blanquita Mezclo uno con otro Pero lo bueno también que tiene Es que vais a poder ver la N neutral El cálido o el frío ¿Vale? Para poder elegir también El subtono de vuestra base de maquillaje Pero esta Si no la habéis probado Os la recomiendo Pieles secas, normales, mixtas, grasas Todo tipo de pieles Os puede funcionar muy bien Y luego también de la misma marca Os quiero recomendar los polvos suertos Que estos creo que además los probé En el último review que hice Os dejaré también los reviews de los productos Que os vaya mencionando en la caja de información Si hay vídeo ¿Vale? Para que le podáis también echar un ojito Pero bueno Estos polvos lo que me gustaron Es que funcionan estupendamente Tanto para el rostro Como para el corrector Para la zona de la ojera ¿Vale? Porque muchas veces A lo mejor para el rostro me encanta Pero para la ojera Se reseca un poco O es demasiado pesado Y luego la zona de la ojera Se queda como muy acartonada Y muy fea Y en cambio Este funciona estupendamente Si os gusta hacer baking También os valdría ¿Vale? Pero a mi con una pequeña cantidad Como habéis visto Aplicado con la esponja Y luego con una brocha Una pequeña cantidad A todo el rostro Es estupendo Para poder sellar el maquillaje Y que me aguante Todo el santo día Y bueno Continuando también con el maquillaje Quiero hacer recomendación De la marca de Bare Minerals Que tenéis también en la web Principalmente quiero mencionaros La base de maquillaje Esta viene En el kit pequeñito ¿Vale? Pero el tamaño suele ser Algo más grande Pero es la base de maquillaje En polvo Que es la original De Bare Minerals Os voy a dejar El review de este producto En la caja de información Porque ahí tenéis Aplicación, duración Y todo Porque hoy Bueno Hoy he utilizado La base en líquido Pero esta fórmula Me flipó Yo era O sea Veía una base en polvo Y decía No Horroso No me va a funcionar No me va a encantar Lo contrario Es una base Puedes modular la cobertura Puedes conseguir Una cobertura full cover Sin problemas Aunque sea un formato en polvo No reseca la piel No se queda la piel Como con mucha cantidad De producto Sino que se sienta Estupendamente con el rostro Y me aguanta bastante bien Y algo bueno que tiene Este tipo de formato En relación al formato en líquido Es que este lo podemos retocar Entonces en caso de que A lo mejor esté en la calle Y tenga brillos O ahora Con el tema de la mascarilla Se me haya ido Yo cojo mi brochita Cargo un poquito Lo vuelvo a aplicar Y hasta luego Es como si lo acabara de aplicar Como a primera hora de la mañana O sea Que funciona muy bien Así que si no habéis probado La versión original De Bare Minerals De la base de maquillaje De verdad Aprovechar Porque es una pasada Y luego de la misma marca También quiero mencionaros El iluminador Y el bronceador También como la base de maquillaje En versión más grande ¿Vale? Porque esta es la versión De un kit que tuve Pero tenéis la versión grande En la web ahora mismo disponible El iluminador Es increíble Me gusta aplicarlo Con la brocha de abanico Porque como también Se queda algo natural Es como que se integra mejor Con la piel Y se queda como más glow En toda la zona de la mejilla Pero también si queréis Lo podéis aplicar Con una brocha más específica El brillo es alucinante Y aunque aquí se vea oscuro Cuando lo aplicas Es un color como champán Así doradito Y queda muy bonito En la mejilla Y es que me encanta Y el bronceador Es con acabado mate ¿Vale? Tiene además un subtono Un poquito como casi para contorno Así que viene muy bien Porque va a ayudar a marcar Y a definir el rostro La fórmula es súper cremosita Y lo vais a poder modular Sin problemas Que eso me encanta A los bronceadores Que puedas ir Modulando la intensidad necesaria Porque eso también ayuda Que las pieles más claras Lo puedan utilizar Y las pieles más oscuras También lo puedan utilizar A mi de verdad Es que esta fórmula Me flipa Me encanta Y como podéis ver El color se queda muy bien Y difumina perfectamente Al igual que el sombreado En la zona de la papada Queda estupendamente Así que estos productos en polvo Si no los habéis probado Os los recomiendo de verdad Y por último de la marca Ya que estamos Coloretes Tenéis un abanico Enorme de coloretes Estos son de la línea Gen Nude Yo sobre todo os quiero recomendar Pink Me Up Y Call My Blush ¿Vale? Call My Blush Es justamente el que llevo ahora mismo Que es un color rosadito Así un poquito más oscurito La pigmentación también es muy buena Es muy natural Al igual que toda la marca De Ber Minerals Y lo que me gusta Es que podemos ir modulando Hasta conseguir como un poquito De rubor en la mejilla Con la intensidad Que nosotros queramos ¿Vale? Así que esta formulación Y este tono Me gusta mucho Y luego el otro Que es Pink Me Up Este como podéis ver Pues es un pelín más Como rosado melocotón Se podría decir Es un poquito más clarito Y también queda muy bien En la mejilla Tenéis un montón de tonos Desde el más claro Hasta el más oscuro Estos son los dos Que mejor me encajan a mí Pero tenéis muchísimas Tonalidades diferentes Y por último De lo que es La parte del maquillaje También os quiero recomendar La marca de Smashbox Me voy a centrar En labiales y en brochas Pero os recomiendo Que miréis en la web Porque hay otros productos También rebajados Como los primer Paletas De todo O sea Y Smashbox Es una marca Bastante buena Pero bueno Principalmente Las brochas Estas me las veis En cada vez que grabo Un vídeo maquillándome Son las brochas Que utilizo Porque me encantan La primera Que os quiero recomendar Es la de base de maquillaje Tenéis la versión También full cover Aunque últimamente A mí me gusta más La que tiene el acabado natural Es de doble pelo De pelo sintético En la parte de arriba Y luego tenemos La parte de abajo Entonces agarra Menos cantidad de producto Y al trabajarlo Es como que se integra Y se asienta mejor En la piel Y con muy poca cantidad De producto Vais a tener un acabado Muy natural del rostro ¿Que queréis modular? Modular sin problemas Pero me gusta Porque es como si no aplicaras Nada en la piel Y deja un aspecto Muy bonito De la base de maquillaje Y además También tenemos Las hendiduras en el mango Tanto en la parte de atrás Como en la parte más de delante Que es para conseguir Mayor cobertura Y agarrar mejor la brocha O un acabado También más natural Yo la parte de atrás No suelo hacerla Yo de normal Suelo cogerla de delante Agarras mejor la brocha Y así puedes trabajar Mejor el producto Y aparte de la base También tengo que mencionar A la madre Y a la hija De la versión en polvo ¿Vale? Que son estas dos joyitas De aquí Una de ellas Que es la más grande Es la que utilizo siempre Para poder sellar El maquillaje Para poder sellarlo Con polvo suelto Es una cantidad muy ligera E incluso alguna vez He aplicado mucho Colorete o bronceador También puede valer Para poder difuminarlo E integrarlo todo Así que esta brocha Es increíble Y como podéis ver La forma es muy rara ¿Vale? No es de las habituales Que solemos encontrar Pero es una brocha Súper suertecita Puedes coger Muy poca cantidad de producto Y sellar el maquillaje De una manera muy natural Y también Tengo que mencionar La de colorete Porque de estas Que tengo como dos No, tengo tres brochas De colorete De lo que me gusta esta brocha Yo de normal Sabéis que no me gustan Las mejillas Heidi Aunque últimamente Le estoy dando como un poquito Más de rubor a la mejilla Pero este tipo de brocha Viene estupendamente Porque coge Una pequeña cantidad de producto Descargas Y cuando lo trabajas Es como que lo integra Y no deja tanta cantidad De pigmento en la piel Entonces puedo ir modulando La intensidad del colorete Hasta lo que yo quiero Así que por ese motivo O sea, esta brocha La amo Tengo tres Como habéis podido ver Y las de Smashbox Es que son increíbles Y también de la marca Os tengo que recomendar Los labiales Los liquid lipstick Porque esta fórmula Es de las más cómodas Tanto de aplicar Como de llevar durante el día ¿Vale? Va a secarse en mate Pero no es un mate reseco Y es una textura mousse Que es muy fácil de aplicar Aparte el adaptador Como podéis ver En lo que es el aplicador Es en formato como de lágrima Entonces En la parte del centro Es donde coge Todo el producto necesario Para poder maquillar el labio Y en la puntita Podemos perfilar perfectamente Todo el labio Así que la fórmula Es súper cómoda De aplicar Y es que O sea De verdad que es alucinante Este tipo de formulación Pero otras opciones Que os quiero recomendar Son Bows Que es un color rojo Increíble Deep Thoughts Que este es como si fuera Un marroncito así Intenso Muy bonito Y luego Este es de los últimos Que he estado probando Que también me gusta Que es Out Loud Que es como si fuera Un marrón más cálido ¿Vale? Pero los tres tonos Más todos los que tienen en línea Os van a flipar Y para terminar ya Con mis recomendaciones Me quedaría El cabello Así que voy a comenzar Por el primer producto Que os quiero recomendar Que es de la marca The Grove Gorgeous Y es el Serum Intensivo También tenéis la versión Original Pero bueno Yo estoy utilizando El intensivo Y me está viniendo De lujo Y este producto en sí Lo que va a hacer Es ayudar A que el cabello Crezca más Más fuerte Más rápido A que crezca Porque yo últimamente O sea El cabello se me estaba cayendo Una barbaridad Y sé que no soy la única Porque muchos me lo habéis comentado Entonces ya me estaba preocupando Porque cuando me lavaba el pelo Era como Madre mía Todo lo que está cayendo de aquí O sea Horroroso Entonces Empecé a utilizar este producto Todas las noches Me gusta mucho la fórmula Porque no es nada grasa No ensucia el cabello Si aplicáis Creo que son entre 20-30 gotas Que es la cantidad necesaria Que bueno Como os digo O sea Esto que sale de aquí Es básicamente Lo que tenéis que utilizar Tampoco hace falta aplicar Más en todo el cabello Lo aplicáis sobre todo En la parte del cuero cabelludo Lo masajeáis Os vais a dormir Y por la mañana Estupendamente Y esto lo que va a hacer Es ayudar a estimular El cuero cabelludo Y que el pelo vaya creciendo Y que se vaya fortaleciendo Es algo similar Al ser un que utilizó de pestañas Simplemente que exclusivo Para el cabello Ahora Yo sobre todo Lo quiero mencionar Porque ya lo he mencionado En varios vídeos O sea Mirad como tengo el pelito Aquí en esta área Se me estaba cayendo Una barbaridad Y a ver Ha reducido bastante La caída Aunque se sigue cayendo Porque yo creo que En el tema del estrés Estamos todos ahora mismo En el nivel máximo Entonces Más o menos El pelo se va a seguir cayendo Pero no tan rápido Ni tanta cantidad de cabello Como se me caía antes ¿Vale? Pero sobre todo Donde más noto la diferencia Como podéis ver Son en todos estos pelitos De aquí Que es el área Que más me puedo fijar Y que ahora Cada vez que me pongo Una pinza Una arquilla o algo Pues siempre tengo el pelo Por ahí suelto Y por todo eso Y después de llevar ya Un tiempo utilizándolo Pues también os lo quiero recomendar Para este vídeo Ya que también está rebajado Pues así podéis probarlo Porque como sé que no soy la única Por lo menos daros una pequeña ayuda Y un algo para poder Ayudar a que el pelo No se os caiga tanto Como se me está cayendo a mí Que era una locura Y bueno En tema de productos También quiero aprovechar En este vídeo Y recomendaros Básicamente la marca entera De Olaplex ¿Vale? Porque estoy flipando Y de esta marca además Tenéis ahora mismo O individualmente O en kit Así que también viene muy bien Porque hay algunos set Que tenéis varios pasos Y así podéis probar Pues todo lo que es La rutina por completo De normal ya sabéis Que las marcas Suelen sacar los productos Para que funcionen bien Entre ellos ¿Vale? Que no mezcles El acondicionador de un lado Y el shampoo por otro Muchas veces no hacemos caso Yo soy de esas ¿Vale? Pero con Olaplex Me ha pasado algo diferente He empezado a utilizar Todos los productos de la línea Y he flipado con el cabello Porque de verdad Que también Estoy notando la diferencia De que el pelo está más suave Tiene más brillo Está más sedoso Y está más cuidado Sobre todo porque Como me parece que en diciembre Va a ser ahora Cuando haga el cambio de look Color Y a lo mejor corte Aunque me gusta el largo Pero creo que tendré que cortar un poco Pero como en diciembre Ahora me quiero hacer el cambio En el cambio de look Pues quería aprovechar Lo que es el mes de antes Para poder cuidar bien el cabello Y empezar como a prepararlo Para esa decoloración Así que por ese motivo He incorporado Básicamente toda la rutina Olaplex a mi cabello Y estoy flipando Así que quiero aprovechar Hoy para poder recomendarlo Empezaríamos primero Por el paso número cero Este hay que aplicarlo Con el pelo totalmente seco Y directamente Hay que empapar Y humedecer Todo el cabello Y ya desde este primer producto Lo que va a hacer Es ayudar a que el pelo Pues esté más fuerte A cuidar sobre todo La parte del pelo dañado Y también A hidratar el cabello ¿Vale? Así que esto Siempre utilizo El día que me voy a lavar La cabeza Lo aplico Lo dejo bien Que se empape Lo dejo unos 10 minutos Y continuaría Con el siguiente paso Que del cero Pasaría al paso número 3 Que este he hablado En muchísimas ocasiones ¿Vale? Y este producto También pues va a ayudar A seguir reparando el cabello Protegiéndolo Y rehidratándolo Y este también Se puede utilizar Como dos veces por semana ¿Vale? Si tenéis el pelo decolorado También os funcionaría Muy bien Así que lo podéis utilizar Tanto con el cabello natural Como con el pelo decolorado Y bueno Este producto Al igual que el anterior Se aplicaría en todo el pelo Desde la raíz Hasta la punta Lo dejamos actuar Unos 10-15 minutos Y después de eso Ya pasaríamos A la ducha A lavarnos todo el cabello Y aquí tendríamos El shampoo Y el acondicionador Que serían el paso 4 Y el paso 5 Los dos funcionan Súper bien Tengo que deciros Porque No quiero que desperdicéis Productos como hice yo Pero con el shampoo En el primer día Que me lave el pelo Pues yo me eché Pues como estoy acostumbrada Una buena cantidad de shampoo Porque si no Pues como que no sale espuma No funciona No notas esa limpieza En el cabello Error Con Olaplex Con poca cantidad Es más que suficiente Así que aunque veáis así El botecito Da para mucho Este bote Son de 250 mililitros ¿Vale? Pero da para mucho Y yo siempre hago además Doble limpieza del cabello Y funciona súper bien Así que con esto Lo que ayuda Es a poder quitar Los productos Que ya habíamos aplicado antes Y a empezar también A limpiar el cabello Y a seguir cuidándolo Y después del shampoo Pues también pasaríamos Al acondicionador ¿Vale? Que sería el paso número 5 Que este también va a ayudar A reparar A hidratar O sea todo va a ayudar A reparar Y a ir hidratando el cabello Así que también tendríamos El paso número 5 Y por último 6 y 7 Es que ya os digo Que la rutina entera La he estado utilizando Y como ahora mismo están Todos los kits Todos los sets En rebajas Aprovechar Pero bueno El paso número 5 Este se utiliza ya una vez Que hemos salido de la ducha Que el pelo está como un poco Todavía húmedo Aplicamos una pequeña cantidad En las manos Calentamos Y aplicamos de mitad A puntas ¿Vale? Con este producto Lo que vamos a hacer Es terminar como de sellar Todo este área Sobre todo este área de aquí Que suele ser la más seca Y luego también En caso de que vayamos Pues como yo A rizar o lo que sea Pues también protege el cabello ¿Vale? Y este Si apliquéis poca cantidad No mancha el pelo Ni se queda residuo Ni nada ¿Vale? Con poca cantidad Y bien trabajado con las manos Se queda muy bien el pelo Y por último Tendríamos el paso número 7 Que es el aceite Y este sobre todo Lo utilizo más para las puntas ¿Vale? Este también Con dos o tres goticas Lo calentamos bien con las manos Y ya simplemente Lo aplicaríamos Ese sí que lo utilizo Todas las noches Porque yo normal Suelo dormir con coleta Entonces antes de irme a dormir Me peino Me pongo mi aceitito Me lo aplico bien en el pelo Me hago la coleta Y ya está Y con eso lo que hago Es que las puntas No se me abran tan rápido Y que se mantengan hidratadas Y hoy además Después de haberme rizado el pelo También me ha venido muy bien Para aportar pues un poquito Más de hidratación Y un poquito más de brillo al pelo Una pequeña cantidad Lo he pasado por todo el cabello Y ya de esta manera Pues como que terminas Como de peinarlo Y la verdad que se queda bastante bien Así que si no habéis probado Y queréis probar la marca Dolaplex Os la recomiendo Porque ya os digo que yo O sea he dejado de lado Todo lo que utilizaba Estoy utilizando exclusivamente Los productos que os acabo de enseñar Y me está viniendo de lujo Y ya mi última recomendación Del vídeo de hoy Es la tenacilla Con la que he conseguido Este tipo de acabado En el cabello Que me encanta Me gusta mucho Es que me encanta como queda O sea queda súper bien Y bueno Estas tenacillas seguro Que ya las habéis visto ¿Vale? Son de las que vienen Como con tres circulitos Para poder crear Como esa onda Así en el cabello Rollo mar Muy bonita Y me gusta porque es como Que no tiene que quedar perfecto De normal cuando te haces las ondas Con la plancha Con la tenacilla Que es solamente un tubo Tiene que quedar un poquito Más perfecto Para que se vea más bonito Pero esta en cambio Cuanto más desenfadado Más peinado Más así Es como que más natural Y más bonito queda en el cabello Y aunque parezca un poco rollo Pero al final Te lo haces bastante rápido Yo de normal siempre Pues suelo empezar En la parte de abajo Ir dividiendo como por secciones Y vas dejando unos 10-15 segundos Y vas pasando a la siguiente Algo que me gusta De este aparato Es que podemos ajustar La temperatura ¿Vale? Así que yo de normal Lo suelo poner a 180 Pero lo podemos subir Hasta 200 O bajarlo O sea podemos ajustar Bastante bien la temperatura Que queremos conseguir A la hora de poder utilizarlo En el cabello Y luego simplemente Pues vamos poco a poco Desde abajo Hasta arriba ¿Vale? Para ir de verdad Rizando todo el pelo Y una vez que el pelo Está rizado Se te queda con muchísimo volumen Que me encanta Y ahí lo que sí que utilizo Es el aceite de Olaplex Que os acabo de mencionar ¿Vale? Ahí lo utilizo para poder Como despinar un poquito Más el cabello Y que quede todo Un poquito más Con brillo Y más hidratación Y para no asustarme Un poco rollo leona Lo que he hecho directamente Es ponerme las horquillas Aquí en los laterales El pelo se queda suertecito Y no me digáis Que no queda mono Además Suele aguantar bastante ¿Vale? Porque yo luego esto Por la noche Me hago una mini coleta Y al día siguiente Tengo el pelo todavía Con ese tipo de onda Y es súper cómodo Y me gusta mucho Y aparte es como algo así diferente Para el cabello Que no siempre me lo vea totalmente liso O con una onda muy perfecta Sino que queda bastante bien Y he probado otros ¿Vale? Porque os quiero hacer algún vídeo Como comparativa Pero de los que he probado Este O sea Funciona de lujo Protege muy bien el cabello Y la idea también De que puedas ajustar La temperatura Se agradece Y además Esta versión Viene con una bolsita de tela Para que la podamos llevar Al igual que cuando lo tengas Encima de la mesa Lo puedes colocar ahí Para que no te vaya a quemar nada Así que Si queréis Una muy buena plancha Para hacer este tipo de efecto Esta O sea Os la recomiendo Pero al 100% Es que me encanta Como queda el pelo Y nada chicos Con esto de aquí Tendríamos terminado ya Mi lista de recomendaciones Para que podáis aprovechar ahora Las rebajas del Black Friday En la web de Lufantastic Ya me comentaréis Si pecáis con algo Con que vais a pecar Si con lo que yo os menciono O con algo que también tenéis En vuestra lista Y os recuerdo Que en la caja de información Os dejaré todo bien apuntado Descuentos Fechas Enlaces Reviews Todo En la cajita de información Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo De verdad Espero que le deis a me gusta Compartidlo en vuestras redes sociales Para que más gente también Pues pueda ver Estas opciones Que están súper bien Y por supuesto también Darle me gusta Al vídeo de hoy Y nosotros pues nos vemos En el próximo vídeo Chao